Gracias a tu apoyo, pudimos bendecir a más de 150 familias en el cacerío El Volcancito Tucurú, Alta Verapaz. En esta ocasión, además de llevar una chispa de esperanza, se tuvo la oportunidad de realizar un servicio de acción de gracias, en el cual fue llevado un mensaje lleno de la palabra de Dios y de esperanza. Te invitamos a que puedas seguir apoyando este proyecto. Tu siembra llevará un impacto directo a cada familia guatemalteca. No importa la cantidad que puedas dar, todos podemos ser de bendición para muchas más personas en necesidad. Para mayor información, ingresa a iglesialshaday.org-estufas-eficientes o bien ofrendar en el enlace que aparece en pantalla.